Y la Asamblea Legislativa ha comenzado el debate para aprobar la ley que permita el funcionamiento de empresas como Uber. El Vice Ministerio de Transporte y las asociaciones de taxistas serán dos de las opiniones que se escucharán en este debate. La discordia por el funcionamiento de empresas como Uber terminaría con esta reforma de ley que comenzó a discutir la Comisión de Transporte de la Asamblea Legislativa. Lo que queremos tener es la garantía de que realmente si vamos a hacer esta reforma sea para beneficio de los salvadoreños. Definir si se legaliza el funcionamiento de Uber en el país dependerá de lo que diga el Vice Ministro de Transporte y las asociaciones de taxistas que ya funcionan, que por cierto se han quejado que este nuevo servicio les ha bajado la clientela. Yo en lo personal considero que la competencia es la mejor alternativa para que los usuarios tengan diversidad de opciones y alternativas de servicio. El más beneficiado en una competencia es el usuario. Además los taxistas que funcionan desde años se sienten en desventaja por todas las exigencias que ellos deben cumplir para prestar el servicio. Porque para ellos es una competencia desleal ya que a ellos como servicio de transporte autorizado para el BMT se les exige ya un color de vehículo, se les exige también una placa, un pago también de arancel cuando ellos refrenan sus tarjetas por el carácter especial. Todos estos elementos deberán valorarse entre los diputados para definir cómo queda aprobada la ley. Porque recordemos que Uber es una alternativa en dos vías, una alternativa de servicio, de movilidad y la otra también de generación de una oportunidad de empleo. La consulta se hará el próximo mes. Para Teleprensa Canal 33, Guadalupe Bonilla.